El Gobierno Municipal de Tezontepec de Aldama, que encabeza al alcalde Santiago Hernández Cerón, informó que ya está todo listo para que la magia de la Navidad llegue a este municipio, donde por supuesto no puede faltar el ya tradicional desfile de comparsas y carros alegóricos que dejarán con un muy buen sabor de boca a locales y visitantes de los municipios vecinos, con el fin de que ninguna familia se quede sin apreciar este grandioso y colorido desfile, la salida de los contingentes será en punto de las 4 de la tarde desde la comunidad de El Tinaco, pasando por presas los límites de la comunidad de Huitel, La Loma y siguiendo su trayecto hasta la cabecera municipal de Tezontepec de Aldama, donde se encontrará el presidium conformado por autoridades municipales e invitados especiales. Como parte del programa, la magia de la Navidad regresa contigo al finalizar el desfile a autoridades encabezadas por el Edil Santiago Hernández Herón, así como por la presidenta del sistema DIF municipal, Blanca Garibay García, llevarán a cabo la cuenta regresiva para iluminar el Pino Monumental, así como la Villa Navideña, donde familias completas podrán tomarse la fotografía del recuerdo. Además, Tezontepec de Aldama vibrará con el espectacular programa que tienen preparado para el deleite de todas las familias tezontepenses, contando con la presentación especial del Pájaro Ortiz y su banda. Por si fuera poco, también se contará con la participación artística de Heidi Infante y la nueva sonora Dinamita. Así que ya lo saben, la cita es este próximo domingo, 3 de diciembre, en la plaza principal de Cabecera, para vivir juntos el inicio de las fiestas decembrinas en Tezontepec de Aldama. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día. Gracias. Gracias. Gracias.